y otra vez que diga que los medios están enojados. O sea, siempre le encuentran una manera de sacar a Calderón a la conversación. De verdad, pobre señor, no lo ha superado y yo creo que no lo va a superar de aquí a que se muera. Estamos, ¿por qué? Dice, ¿y qué tiene? Bueno, pues porque tenemos una relación con el mundo, una responsabilidad sobre el derecho internacional, sobre el respeto a los derechos humanos. Rusia invadió Ucrania y a él no le importa. Pero yo lo que no entiendo es también por qué duro ir a ir con Rusia. ¿Por qué es tan duro ir a ir con el tema de Rusia? ¿Por qué tratar de no aclarar cuál es la relación que existe bien con Rusia y en buena medida tomar una posición respecto del tema de la guerra? Que tanto habla el presidente que sí la usa para justificar el tema de inflación y otras cosas. Vamos a ver qué fue lo que acabó pasando, que pues vimos en el desfile un contingente del ejército ruso. Vamos a ver qué fue lo que dijo el presidente, por qué los invitaron y cuál es la razón de que un ejército, una parte del ejército ruso, una mínima parte, pues, desfile en el desfile militar de la independencia de México. No, 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 y la justificación es lo más idiota que oí. Vamos a verlo. Marcharon, desfilaron contingentes de Rusia, hicieron un escándalo. Me llamó la atención porque también desfilaron de China y no hubo tanto escándalo. Todo fue Rusia. Se invitó a todos los gobiernos con los que México tiene relaciones. Siempre se hace. Lo hace la Secretaría de la Defensa. Bueno, al grado de que el día 15 vinieron comisiones, incluso hasta secretarios de Defensa de dos o tres países y representaciones militares de muchos países del mundo. estuvo el comandante del Comando Norte de Estados Unidos el día 15 en entrevista con el secretario de la Defensa y así otros representantes militares. Bueno, fue un escándalo. Nosotros tenemos relaciones con todos los países del mundo y a todos se invita. Pero no es a partir de que estoy yo como presidente. Siempre se ha hecho. Me dice Martí aquí, que me está soplando, que cuando Felipe Calderón estuvo también... ¿Rucia? Sí. Una delegación rusa. Pero a lo mejor es que entonces los medios no estaban tan enojados. Primero, no tiene nada que ver Calderón en el asunto de que haya desfilado parte del ejército ruso el 16 de septiembre y otra vez que diga que los medios están enojados. O sea, siempre le encuentra una manera de sacar a Calderón a la conversación. De verdad, pobre señor, no lo ha superado y yo creo que no lo va a superar de aquí a que se muera. Estamos... ¿Por qué? Dice, ¿y qué tiene? Bueno, pues porque tenemos una relación con el mundo, una responsabilidad sobre el derecho internacional, sobre el respeto a los derechos humanos. Rusia invadió Ucrania y a él no le importa. Y la han pasado muy mal y está del lado de un dictador. Nunca se ha pronunciado claramente. En la ONU sí ahí votan, así casi casi escondidas, votan a favor de los demás, para que no les digan. Pero nunca se ha pronunciado claramente. Aquí vino la embajadora Oksana Dramaretska a decir que era mentira, estamos diciendo otra mentira, que habían invitado a todos los países con quienes se tienen relaciones diplomáticas. No es cierto. A Ucrania no la invitaron a participar en el desfile. Y bueno, además está sucediendo la Asamblea General de la ONU en esta semana. Y es el colmo que México otra vez juegue a la politiquería, como dice él, internacional, del lado de un dictador. Y eso también, y menciona que, pero con China nadie se quejó. Pues China no ha invadido Taiwán todavía o no ha invadido alguien todavía. Y creo que como jefe de Estado y como representante de todos los mexicanos y mexicanas debemos de estar del lado de la democracia, de la dictadura y de que este pedazo es mío. ¿Qué pasaría si fuera al revés? Si Estados Unidos nos invade y dice, ahí sí se pone loco, ¿no? Cuando dice, ay, no, no me vayan a castigar a mis cartelitos con que entren los policías o les manden investigaciones, drones, lo que sea, ¿no? De eso sí se queja con los republicanos, pero no tiene ni siquiera empatía, no reconoce el derecho internacional, no reconoce los derechos humanos y está muy contentito, ¿no? Ahora sí que, ¿cómo se dice? Acariciando al tigre del lado del dictador y también de Nicaragua y también de Venezuela y también de Cuba y no nos puede imponer ese sistema de gobierno. En México estamos del lado de la democracia y no lo entiende y quienes lo siguen, pues tampoco han entendido que vamos hacia una dictadura y que esto es imparable. Bueno, no, esperemos que no sea imparable, pero hay una parte del presidente aquí que tiene que ver con cómo observa las relaciones internacionales, la diplomacia y sobre todo, pues, gestos simbólicos y de protocolo como esto que pasó. Puede ser que se haya enviado invitación a todo mundo, puede ser. Habrá que ver si Burkina Faso recibió su invitación, habrá que ver si Madagascar recibió invitación, en fin, no sé. Supongamos que sí, pero en todo caso tiene que ver una parte de sensibilidad política que no la hay para invitar a Rusia a desfilar junto con China y junto con otros países, como dice el presidente, pues, ahí están. Evidentemente también está la parte del gobierno de Estados Unidos que, como ningún otro gobierno de Estados Unidos en el pasado, ha estado tantas veces visitando a funcionarios mexicanos, tanto el embajador como diferentes comitivas, desde la vicepresidenta, el presidente Biden, su gabinete, en fin, hay una cercanía muy importante con Estados Unidos. Yo te diría, ahí sí, irreversible de México con Estados Unidos. Y aún así, el presidente parece que los quiere hacer enojar. Sí. Como si lo estuviera provocando para ver cuál es su reacción y entonces con eso justificar. No olvidemos que los asesores de López Obrador han estado en otros gobiernos de Latinoamérica que evidentemente el enemigo número uno es Estados Unidos. Pero aquí no puede ser el enemigo número uno de Estados Unidos de México porque es el socio número uno. Y entonces ahí viene un conflicto. No sabe el presidente cómo resolver ese dilema disque ideológico, pero en realidad me parece de falta de tacto, de flojera, de pereza diplomática, llamémoslo así. Y entonces cuando dice el presidente Villá, que creo que es el colmo, es que pues con Calderón también se había invitado. Bueno, pues sí, pero cuando Calderón no había invadido Rusia a Ucrania. Entonces es simplemente el reflejo, el rebote, la forma del presidente de salir de todo lo que le digan, pues es que Calderón también. Pues sí, presidente, pero no entiendes cuál es el contexto en el que está la situación, qué terrible es. Todo el mundo lo ve, en todos los aspectos se visualiza lo difícil que ha sido, por ejemplo, incluso, no sé, para atletas rusos, bielorrusos, cuando juegan en el tenis, por ejemplo, una bielorrusa contra una ucraniana, pues se saludan, pero no se cruzan o no tocan, no se saludan de mano, en fin. Es todo un complejo de algo que es una queja internacional mundial respecto a lo que está pasando en Rusia y en Ucrania. Y el presidente simplemente decide no tomarlo en cuenta. Y creo que eso es lo grave. No es tanto que si el ejército o no es la falta de sensibilidad. Si tiene falta de sensibilidad con algo tan obvio, ¿qué esperaríamos de algo mucho más complejo, sofisticado? Realmente nos puede meter en un problema mucho más grave. Si no es que ya estamos en un problema más grave. Y una cosa antes de terminar el tema es que la diplomacia de las relaciones exteriores las lleva el presidente de la República, nadie más, el Ejecutivo. Para algunas cosas el Senado tiene que dar permiso, pero no la lleva las Fuerzas Armadas. Y todo el tiempo se la pasó diciendo, no es que la Secretaría de la Defensa los invitó, es que la Secretaría de la Defensa hizo esto. No, la invitación está bien, pero la decisión de dejarlos es una decisión política. Sí. Y eso es lo que tiene que dar. Y esas relaciones no las determinan los militares en México. Y si se le fue y dijo, ay, pues qué tiene, que inviten a todos. Y él no se metió a decir, oiga, no, no inviten a Rusia. Pues es un gravísimo error dejar las relaciones diplomáticas en manos de los militares. Me parece que hay, en este caso, queda evidente que hay un error del presidente y ya no supo cómo salir de él. A lo mejor no lo pensó, a lo mejor fue descuidado, o a lo mejor lo hizo a propósito, que quizá es todavía peor. Pero en todo caso, todo esto que se dice del presidente, que es un maestro y un amo de los símbolos y que él gobierna con símbolos, pues este símbolo me parece que fue una pifia. En el mejor de los casos, en el peor, pues claramente algo a propósito. ¡Gracias!